Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Si sois aficionados y apasionados por la prehistoria y por la paleontología, que si estáis en este canal y viendo este vídeo, pues va a ser que sí. Seguro que en vuestro tiempo de ocio os gustaría acercaros un poquito más a nuestro pasado, ¿no es así? Una muy buena opción es una visita a un museo. Y ya os hemos sugerido algunas visitas a museos en este canal. Pero desde hace unos años tenemos también la opción de visitar verdaderos yacimientos donde se ha desenterrado la prehistoria. Los lugares donde se realizan los descubrimientos. Y es que en tiempos recientes, algunos de estos yacimientos se han acondicionado para las visitas. Incluso algunos se han musealizado. Muchos de ellos ofrecen visitas guiadas e incluso algunos de ellos tienen asociados centros de interpretación. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de estos yacimientos visitables. Así que apuntároslos. Empezamos por la Motilla del Azuer. De la Motilla del Azuer ya os hemos hablado en este canal. Hay un vídeo entero dedicado a esta motilla. Se trata de un poblado prehistórico de la Edad del Bronce, situado a unos 14 kilómetros al este del municipio de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real. Las especiales características de este excepcional yacimiento, así como lo monumental que es, la monumentalidad de sus estructuras de fortificación, con algunos muros de mampostería que conservan más de 8 metros de altura, lo convierten en un yacimiento de especial relevancia para conocer la Edad del Bronce de la Península Ibérica. Y desde luego, su visita es más que recomendable. Y por supuesto, existen visitas guiadas para exprimir al máximo la experiencia de visitar este lugar. Seguimos con la Cueva de la Araña, perteneciente al arte rupestre levantino, del que también os hemos hablado en el canal alguna vez. Este arte rupestre levantino, de hecho, fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y esta cueva, la Cueva de la Araña, contiene algunas de las representaciones más famosas de este arte rupestre. La escena de recolección de la miel. En la Cueva de la Araña hay dos oquedades que contienen las diferentes pinturas rupestres. En la primera, en la Cueva I, se distinguen un arquero, un ciervo, un corzo, otra figura humana, y representan una posible escena de caza. En la segunda parte de esta cueva, en Cueva II, que es la mayor y la que tiene un mayor número de pinturas, se puede observar la famosísima escena de la recolección de la miel, en la que se representa a una mujer con una cesta en la espalda, introduciendo un brazo en la colmena mientras abejitas vuelan a su alrededor. Y por otro lado, en Cueva III se encuentran representaciones animales, como un gran bovino, un toro y algunas cabras. Las visitas están organizadas desde el Comuseo de Bicol, y están más que recomendadas. Como no, no podían faltar en esta recomendación de yacimientos visitables los yacimientos pleistocenos de la Sierra de Atapuerca. Ya hemos hablado decenas de veces de los yacimientos de Atapuerca, de la cima de los huesos con sus crenedertales, de la trinchera del ferrocarril con yacimientos con restos humanos desde más de un millón de años. Pues bien, lo que está abierto a la visita son los yacimientos de la llamada trinchera del ferrocarril, un callejón artificial tallado en roca caliza, abierto en la sierra a principios del siglo XX, como su nombre indica, para el paso de un ferrocarril, cuyo corte de la sierra sacó a la luz estos rellenos cásticos, estas antiguas cuevas, que sacaron a la luz numerosísimos restos, tanto arqueológicos como paleontológicos, en varios yacimientos, entre ellos tres de los más significativos de la Sierra de Atapuerca y de esta trinchera del ferrocarril, que están entre los visitables, cima del elefante, galería y gran dolina. En la época de excavación, en junio y en julio, las visitas transcurren por un sendero paralelo a la trinchera, mientras los excavadores están trabajando en los yacimientos. Para visitarlos, contactad directamente con la Fundación Atapuerca. Y seguimos con el Valle de los Neandertales. Sí, también os hemos hablado del Valle de los Neandertales en el canal. Se trata de un conjunto de hasta siete yacimientos cásticos, con restos de neandertales, de fauna y de industria elítica, con cronologías que abarcan desde el último tercio del Plistoceno Medio hasta mediados del Plistoceno Superior, entre hace 300.000 y 40.000 años antes del presente. El fin último del proyecto del Valle de los Neandertales es difundir el conocimiento de estos yacimientos a toda la sociedad. Y es por eso que también se realizan visitas guiadas a estos yacimientos. Para reservar vuestra visita, acudid a la web del proyecto del Valle de los Neandertales. Y por último, no podíamos dejar fuera los Dólmenes de Antequera, un conjunto de sepulturas megalíticas impresionantes, construidas entre hace 6.000 y 2.200 años, túmulos que alcanzan hasta los 50 metros de diámetro y 4 metros de altura, que son sin duda los más espectaculares de toda Andalucía y me atrevería a decir que de toda la península. Desde hace años están perfectamente restaurados y abiertos a las visitas, así que de nuevo, para reservar vuestra visita guiada a los Dólmenes de Antequera, acudid a su página web oficial. Si estáis también interesados en visitar yacimientos de otras edades, dejádnoslo en comentarios y tomaremos nota, y haremos otro vídeo. Y por supuesto, recuerda suscribirte al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo que publiquemos. Recuerda seguirnos en las redes sociales de la Fundación Panark, así como pasarte por nuestra página web, donde encontraréis las últimas noticias, la última actualidad, tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.